El acceso a información, productos y servicios a través de medios digitales es cada vez más común. Desafortunadamente, esta no es la realidad de las personas en situación de pobreza, quienes no cuentan con servicios básicos y también están excluidos de la economía digital. Conectándolos con bienes y servicios que impactan su calidad de vida, acortamos la brecha digital que hoy en día aumenta su condición de pobreza. Mejoramos la eficiencia del gasto público e impulsamos la economía local. Para mejorar la calidad de vida de las personas, primero hay que conocer sus necesidades en profundidad. Así comprendimos que cada persona y familia vive una realidad diferente. Los gobiernos, empresas sociales y privadas buscan atender dichas necesidades, pero las desconocen y no logran resolver las demandas de manera precisa. Sumado a esto, la información sobre productos y servicios creados para esta población no llega a sus destinatarios. No saben dónde encontrarla, es poco clara, está desactualizada o en algunos casos es falsa. Resulta fundamental conocer mejor las necesidades individuales para conectarlas con soluciones adecuadas y pertinentes. Para esto, creamos Conector, una estrategia digital que nos permite conocer a nuestros usuarios y ayudarlos directamente con lo que necesitan. Conector es un contacto de WhatsApp que hace que uno pueda tener soluciones, por ejemplo, si uno tiene alguna necesidad en la casa. Conector me permite conectarme con ofertas, con capacitaciones y de verdad ha sido eficaz la plataforma. Conector es como una ventana hacia el futuro, un proyecto donde todos podemos incluirnos. Si te equivocas, listo, te vuelven a preguntar hasta que vas aprendiendo. Muy bueno, excelente el sistema. La tecnología nos permite entender mejor el contexto de las personas. En ese contexto, establecemos una relación directa entre lo que la gente necesita y lo que se ofrece. Así logramos que las ofertas, asistencia e información llegue a las personas indicadas. Utilizamos herramientas sencillas, como WhatsApp, mensajes de texto o voz. A través de un simple hola, facilitamos el acceso a oportunidades que mejoran la calidad de vida de las personas. En el día a día, nosotros saludamos a Conector y Conector nos dice las ofertas que tienen ellos hacia nosotros. Capacitaciones, charlas, nos amplía el rango de conocimiento de muchas cosas que no conocemos. Conector es funcional porque cubre esas necesidades. Realizamos un piloto durante nueve semanas y fue un éxito. Conectamos a 357 personas ubicadas en zonas urbanas y rurales de Colombia con productos y servicios que cambiaron sus vidas. ¿Cómo lo hicimos? Primero, conocimos quiénes son, cómo viven y qué necesitan para luego sugerirles oportunidades cercanas que solucionaran sus problemas. La comunicación empieza por Conector, un asistente virtual que saluda a Palmira, Alfonso, José y a los miles de usuarios que pueden chatear por WhatsApp. A través de un menú personalizado, Conector da recomendaciones sobre productos, programas y servicios disponibles para cada usuario. Una vez el usuario escoge la oportunidad más útil para él, Conector lo guía paso a paso para hacer de la oportunidad una realidad. Entendiendo completamente al usuario, creamos reglas precisas. Estas reglas son la base para el entrenamiento del modelo de Machine Learning. Por otro lado, encontramos cuáles productos y servicios estaban siendo ofrecidos en su región y cuáles eran los más indicados para ellos. Por medio de esta clasificación, creamos la base para registrar todo de forma más eficiente. Finalmente, con estas tecnologías y algoritmos precisos, unimos lo que se ofrece con lo que se necesita. Este proceso abre posibilidades a millones de personas con necesidades no cubiertas a nivel mundial. Conector es una herramienta con un alto potencial de sostenibilidad y rentabilidad. Cruza información detallada sobre la situación de cada usuario, permitiendo que las organizaciones gubernamentales y organismos multilaterales puedan hacer más efectivos sus programas. Además, los usuarios quienes están dispuestos a pagar una tarifa que se ajuste a su presupuesto, obtienen servicios que perciben como provechosos y a su alcance. Conector nos permitió unir a los 357 participantes con más de 35 productos y servicios. Logramos que el 100% accediera al menos a una de cada tres ofertas para mejorar su calidad de vida. Así que gracias a ellos y gracias a todos por ayudarnos y estar aquí con nosotros. Porque ha sido algo muy sorprendente para mí, por el medio de comunicación, las ofertas que he obtenido que han sido de mucho beneficio para mí. Que estos programas se pudieran repetir y venir a las comunidades o las familias y personas que no lo han recibido, ya que con esto contribuirían a un mejor gozo y a un mejor vivir de las personas. Sabemos que no podemos hacerlo solos. Esta es una invitación a dinamizar las economías locales y así generar una transformación positiva en las vidas de millones. Entendiendo a las personas como individuos con necesidades diferentes, que al igual que tú pueden usar la tecnología para vivir mejor. Imaginemos un mundo en el que ellos pueden cambiar su vida con un simple ola. ¡Gracias!